¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a una noticia que no por esperada deja de ser fácil de comentar, no, si no, no haría un vídeo al respecto. Ya es oficial, Daniel Ricciardo vuelve a Red Bull como tercer piloto de la escudería austríaca, ¿vale? Esta es la noticia que más o menos se venía rumoreando desde hace semanas, desde que más o menos se sabe que Ricciardo no iba a seguir en McLaren para la temporada 2023, incluso teniendo contrato. Y creo que es algo, insisto, no porque ya lo supiéramos, deja de ser relativamente sorprendente, ¿vale? Ricciardo fue piloto de Red Bull, como muchos sabéis, y la realidad, la triste realidad, es que Daniel Ricciardo abandona en el año 2018 la escudería Red Bull porque le molestaba empezar a ser considerado como segundo piloto, viendo la explosión de talento que estaba mostrando Max Verstappen en aquel momento, y va a volver en el año 2023 como tercer piloto. Es algo curioso y es algo para comentar, ¿no? Hasta qué punto es esto una buena noticia. Yo creo y yo me alegro por el hecho de que Ricciardo siga de alguna manera aferrado a la Fórmula 1. Quizás sea la mejor opción para seguir en el entorno de la Fórmula 1, siendo tercer equipo de un equipo grande, ¿no? Ya sea Red Bull, también se rumoreaba Mercedes en las últimas semanas, y me sorprende un poco que si Ricciardo tenía las dos ofertas sobre la mesa, no haya aceptado antes Mercedes que Red Bull, ¿no? Que haya dicho, mira, no puedo volver a Red Bull y menos como tercer piloto, prefiero irme a Mercedes. Pero es cierto que Red Bull tiene una ventaja que no tienen el resto de equipos de la parrilla, y es que tiene cuatro coches corriendo en la competición, ¿vale? Creo que el movimiento de Ricciardo es muy inteligente en el sentido de que no veo otro equipo donde puedas tener más opciones de subirte a un Fórmula 1 durante la temporada que el equipo Red Bull. Es el equipo donde más opciones veo. Y creo que Ricciardo, en el momento que acepta ser tercer piloto de Red Bull, de Red Bull, perdón, en el momento en el que acepta esa mala imagen, ¿no? Y esa pequeña, entre comillas, humillación de volver al equipo del que te fuiste, ¿no? Porque querías desarrollar tu carrera como primer piloto donde fuera y tal, y vuelves un poco de tercer piloto. Una vez aceptas eso, a mí no me extrañaría que Daniel Ricciardo aceptara correr en Alfa Tauri en el caso de que Yuki Tsunoda, imaginémonos un escenario en el que a mitad de temporada no está dando el nivel necesario, o Nick Debris no sale tan bien como parece que puede salir después de lo que íbamos en Monza. Entonces, entiendo que Ricciardo vuelve a Red Bull un poco buscando esto, porque realmente no creo que Checo Pérez tenga que tener miedo a Daniel Ricciardo, ¿vale? Lo primero de todo, Checo Pérez tiene contrato hasta 2024, ¿vale? Que por cierto, en mi vídeo de todos los pilotos de la parrilla de 2023, que lo tenéis en Fórmula Fons, es el anterior o AC2 de este, me equivoqué, ¿vale? Fede Ratas, y dije que Checo Pérez acaba contrato el año que viene. No, acaba contrato en 2024, ¿vale? Así que no creo que sea un peligro para Checo Pérez. En ningún escenario se me ocurre pensar que si Checo Pérez rindiera mal en 2023, fuera a ser sustituido por Daniel Ricciardo. Ese escenario no lo concibo, no va a coger Red Bull y decir, ¡Uy! No nos está gustando lo que está haciendo Checo Pérez. Vamos a subir a Ricciardo después de estar un año sin subirse al coche. No, y después de lo de McLaren, menos. Pero sí que es verdad que puede ser un piloto que pueda presionar mucho a los jóvenes de Alfa Tauri. Puede presionar mucho a un Yuki Sunoda que no falle nada y a un Nick Debris que se adapte bien al coche, ¿no? Bueno, puede presionar a Checo Pérez, pero ¿de verdad creéis que si realmente Checo Pérez hiciera un mal año en 2023 no sería sustituido antes por Sunoda o por Debris que por Ricciardo que viene de hacer lo que ha hecho en McLaren? No lo sé. Evidentemente no lo sé. Creo que sí que Ricciardo, si una carrera tiene una baja por enfermedad, Verstappen o Checo Pérez sí que será el piloto que se suba. Recordemos que estará Ricciardo y estará Liam Laus en el mismo cargo, ¿vale? Ricciardo va a estar de piloto probador y de simulador, igual que Liam Lauson, pero creo que es más un tercer piloto de muchas garantías, el mejor tercer piloto de la parrilla. Yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, pero no creo que los mexicanos tengáis que estar preocupados por Daniel Ricciardo, ¿no? Hay mucha gente con mucha nostalgia de la buena etapa de Ricciardo en Red Bull, de las mejores de su carrera deportiva. A mí me gustó mucho en Renault, pero no creo que sea un motivo de preocupación para Checo Pérez. Si es cierto que no es lo mismo tener en el tercer asiento del equipo a Liam Lauson, que sabes que no es una amenaza, que a Daniel Ricciardo, que te puede poner un poquito más nervioso, pero el problema principal de Checo Pérez sigue siendo holandés y sigue siendo Max Verstappen. Entonces, no creo que haya que... no creo que una persona que sea muy muy de Checo, ni el propio Checo, esté especialmente nervioso porque Ricciardo está en ese tercer asiento. Pero sí que veo el escenario de que Ricciardo pueda ser una medida de presión. Primero es una subida de nivel del equipo, o sea, es decir, tener desde ese piloto un tío con victorias en Fórmula 1 y relativamente joven como es Daniel Ricciardo es un lujazo, vaya, que en este caso tiene Red Bull. Creo que Ricciardo será el piloto número 21 para todos los equipos de la parrilla. En el caso de que cualquier equipo tenga algún problema con sus pilotos, yo creo que Ricciardo va a ser el primero al que llamen muchos equipos. No me extrañaría que si McLaren le falla algún piloto lo llame. No me extrañaría muchas cosas, ¿vale? En el caso de Ricciardo. Pero a la vez sí que creo que va a ser eso, una especie de medida de presión para, bueno, para que Checo no se relaje, pero Stappen es el único que evidentemente cuesta creer que se vaya a relajar, pero que tiene ese estatus un poquito por encima del resto. Y creo que no me extrañaría en un hipotético caso en el que Yuki Sonoda lo hiciera muy mal o Nick Debris no se adaptara como debe. Creo que sí que Daniel Ricciardo podría ocupar uno de esos lugares, aunque igual también apostaría a Red Bull por Liam Lawson, ¿no? No se sabe. El caso es que Ricciardo vuelve a Red Bull, vuelve como tercer piloto, se queda un poco enganchado a la Fórmula 1 y el debate está un poco, o la conversación que yo os quiero lanzar o la pregunta que os quiero lanzar es, ¿hasta qué punto merece la pena aferrarse tanto a la Fórmula 1? ¿No era quizá el momento en el que Ricciardo se tendría que haber planteado hacer otro tipo de cosas, otras categorías, probar en Indicar, probar en NASCAR? Igual lo hace todavía, está tiempo de compaginar su trabajo de tercer piloto con ser piloto de Indicar, NASCAR o quién sabe qué, ¿no? A mí me resulta un poquito extraño ese movimiento de aferrarte a la Fórmula 1 sí o sí, porque él mismo ha dicho que, bueno, se quería tomar un año sabático de la Fórmula 1. Fichar de tercer piloto por un equipo, no sé si es la definición que yo pondría de año sabático. Pero bueno, es cierto que si realmente quiere volver a la Fórmula 1 sí o sí, como yo creo que es evidente que demuestra con este movimiento, la mejor manera de hacerlo es de la mano de Red Bull, que repito, para mí esto es lo más importante. Red Bull tiene cuatro coches en la parrilla. Tiene los dos Red Bull y tiene los dos Alfa Tauri. Daniel Ricciardo puede ocupar cuatro huecos distintos el año que viene en Fórmula 1. Y creo que es una de las razones por las que vuelve. La razón principal también es porque ya conoce el entorno, seguramente se fue muy bien, de Red Bull no se fue a malas, se fue bien con Helmut Marcos, se fue bien con Christian Horner, ¿vale? Y es curioso que un piloto que decide salirse por cuenta propia del equipo, en el caso de Red Bull, vuelva, ¿no? De esta buena manera, aunque recordemos que como tercer piloto. Así que ya os lanzo la pregunta a vosotros, si hubierais sido, si vosotros fuerais Daniel Ricciardo, ¿aceptaríais volver a Red Bull como tercer piloto? ¿Habríais preferido iros a otro equipo? ¿Creéis que Ricciardo realmente ha podido rechazar alguna oferta de Haas como primero o segundo piloto para irse de tercero a Red Bull? En ese caso a mí me parecería totalmente absurdo, creo que siempre es mejor ser piloto titular de cualquier equipo que tercer piloto de un equipo grande, sobre todo en el caso de Ricciardo, que ya es un piloto con experiencia veterano, que no es un chaval joven. No sé, os lo pregunto, yo creo que en el lugar de Daniel Ricciardo hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Siempre y cuando pueda compaginar esto con quién sabe si algo de WEC, quién sabe si algo de Indicar o tal, creo que es una buena decisión. No sé si sería buena que se quedara solo como tercer piloto, ¿vale? Se puede estancar un poco y casos como el de Hulkenberg son muy atípicos, que después de estar tres años sin competir en nada y de tercer piloto haya podido volver a la Fórmula 1. Es un caso muy atípico y se debe un poco a que cada año casi ha tenido una oportunidad de volver en una o dos carreras y hacerlo muy bien. Pero con la pandemia ya casi terminada, con cada vez menos casos positivos por los que puedas correr y tal, creo que Ricciardo si no hace otra competición a la par que estar de tercer piloto en Red Bull, corre el riesgo de convertirse un poco en el Esteban Gutiérrez de Red Bull. Esteban Gutiérrez, esto igual sorprende a alguno, es piloto reserva de Mercedes desde 2017, si no me equivoco, ¿vale? ¿Le vais a ver subirse a un coche? Nunca, ¿vale? Gutiérrez no se va a subir a un coche nunca, salvo en shows o exhibiciones o tal. Pero está ahí y yo no quiero que Ricciardo acabe como Esteban Gutiérrez, como un piloto solo probador o solo de simulador, ¿no? Quiero verle volver a pista porque no quiero que el Daniel Ricciardo de McLaren sea el último Daniel Ricciardo que vea en Fórmula 1, quiero verle despedirse bien de la categoría y quiero que si puede competir en alguna carrera año que viene con Red Bull, ya sea por una baja puntual de Verstappen o Pérez o en Alfa Taurio o en tal, quiero que tenga la oportunidad, aunque sea un equipo de zona media-baja, de volver a la Fórmula 1 y dejar con mejor sabor de boca a todos los que hubo un momento en el que veíamos un potencial campeón del mundo en él y que no somos capaces de entender lo que sucedió en McLaren, ¿vale? Así que esta es mi opinión, evidentemente la vuestra no la sé todavía, la podéis dejar en comentarios, ¿qué haríais vosotros si fuerais Daniel Ricciardo? ¿Qué habréis hecho si fuerais Red Bull? Porque yo creo que Red Bull ha hecho muy bien y ha tenido un buen gesto acogiendo, entre comillas, a Ricciardo otra vez en la familia y no tirando de rencor, ¿no? Podrían haber dicho, no, no, tú decidiste irte, no te queremos de vuelta ni como tercer piloto, pero evidentemente si tenías la opción de tener en tu equipo un tercer piloto como Daniel Ricciardo, sería absurdo no hacerlo, ¿no? Igual que creo que a muchos equipos de la parrilla les ha tirado para atrás fichar a Daniel Ricciardo como primero o segundo piloto por su nivel en estas dos temporadas con McLaren, ¿no? Todos sabemos que con un Daniel Ricciardo un poquito mejor, primero no habría sido despedido de McLaren como ha sido, porque recordemos que tenía contrato hasta 2023, y segundo, quizá un equipo como Alpine hubiera contratado con él antes que con Pierre Gasly. Pero la fórmula es así, la fórmula no da muchas vueltas, es súper cruel y súper curioso, como el mismo piloto que en 2018 dice, me voy, no quiero ser segundo, termina volviendo cuatro años después a ser tercero. En fin, la fórmula aún es una cosa increíble, como para hacer rumores de qué pasará dentro de cuatro años, ¿no? A lo mejor para Audi y tal, no sé qué. No sabe hace cuatro años quién te iba a decir a ti que Ricciardo volvería a Red Bull como tercer piloto en el momento en el que anuncia su marcha a Renault, ¿no? Esta categoría es mucho más impredecible de lo que a veces parece y tiene giritos que no te esperas, sinceramente. Así que nada, esta es mi opinión sobre la noticia, ¿vale? Ricciardo vuelve a Red Bull como tercer piloto, piloto probador, desimulador, no hay nada mucho más interesante, ¿vale? Le veremos el año que viene seguramente hacer alguna sesión de libres con Red Bull, no me extrañaría, le veremos por los PADOC, le veremos, bueno, pues eso, como piloto número 21 creo que para media parrilla, ¿no? Quitando a Aston Martin que seguramente llamaría antes a Drugovic que ya le tienen ahí o algún caso así más de tercer piloto muy muy claro, ¿no? Creo que ese tercer piloto de ese Hulkenberg de estos últimos años va a ser Daniel Ricciardo para la parrilla de la Fórmula 1 2023 y me alegro, me alegro de que le vayamos a ver aunque sea competir en libres de vez en cuando, ¿vale? Y que podamos ver una buena versión de Daniel Ricciardo porque me cuesta creer que un piloto se olvide de conducir, me parece una cosa totalmente increíble de asumir y creo que Daniel Ricciardo aún tiene algo más que decir en la Fórmula 1 y ojalá con un poquito de tranquilidad y un año de eso, de ser probador y ya está, pueda volver a encontrar la mejor versión de sí mismo y verle en 2024 en algún equipo de la parrilla, ¿no? Esta es mi opinión, dejo la caja de comentarios para que vosotros deis la vuestra, Daniel Ricciardo a Red Bull, vuelve como tercer piloto, bueno, no, acaba de terminar la temporada pero la actualidad no para, lo cual está bien, ¿no? Porque aparte de los vídeos que se ven aquí reaccionando a las predicciones y tal, pues está bien que haya cositas de última hora, ¿no? Eso siempre es correcto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!